Llegan los mejores, los más grandes, los más galardonados, los más soñadores, a esta que también es considerada una de las grandes. La Vuelta a España, ahora te presentamos el resumen de etapa. Amigos, ¿qué tal? Ya estamos listos para una jornada deportiva con emoción. Luego de haber disfrutado la noche de ayer, el partido entre el Deportivo Santo Domingo y el Nacional, y en horas de la mañana, disfrutar del arribo a Lagos de Covadonga. Ahora, oiga, donde Marc Soler, el ex Movistar Team, ahora parte del UAE, ganó la etapa, mi querido Pedro Castro Mendoza. Así es, licenciado, un saludo para todos nuestros fieles oyentes. Una muy buena competencia. Ayer hablábamos de ese Lagos de Covadonga y su espectacular arribo, que es ya más de una decena de oportunidades que tiene este sector de España, de recibir a los ciclistas. Y con ese cansancio impresionante, con neblina presente, se pudo obtener ya este triunfo para el UAE, que no ha sido el protagonista. Obviamente sabemos que en este equipo está el mejor ciclista del mundo, pero los que están también dejan en alto el nombre de esta marca mundial. Ahí están, justamente al arribo a la meta, y lo veíamos llegando a Marc Soler, quien de alguna forma tuvo la oportunidad de destacar en esta competencia y hacerse de la victoria. ¿Cómo quedó la clasificación general el día de ayer? Porque hubo una lucha cuerpo a cuerpo, y déjeme decirle que los líderes prácticamente le descontaron a Ben O'Connor cerca de un minuto. Así quedaron los numeritos para lo que será el resto de la pelea. Nada está dicho, lo que sí me atrevo a decirles es que si ayer le restaron aproximadamente un minuto, hoy tendremos ya un nuevo líder, es lo más viable, y probablemente será Primoz Roglic. Ben O'Connor ha acumulado en sus piernas sesenta y cinco horas, nueve minutos, cero segundos. Y en pocos minutos, en un par de horas, veremos ya el arribo de Primoz Roglic como el líder, porque esto ya es consumado, con cinco segundos de diferencia está en el segundo lugar. El tercero es Enric Mas, a uno veinticinco. El cuarto es Richard Carapaz, a un minuto cuarenta y seis. El quinto es Michael Landa, a dos minutos dieciocho. Y después viene David Gaudú en el sexto. En el séptimo, Carlos Rodríguez. Octavo, Matías Egelmox. En el noveno está Florian Lipovic. Y en el décimo, Pavel Sivakov, casi a cinco minutos de líder. Ahora, mire usted lo que aquí pasó. Ya. Todo puede pasar. Un minuto veinticinco es descontable. Un minuto cuarenta y seis, ya un poquito más difícil, pero cinco segundos es nada. Entonces, el propio Ben O'Connor, el día de ayer en sus declaraciones, aceptó que está convencido de que él no llegará con la camiseta de líder prácticamente al final de esta competencia. Lo dijo ayer, mi querido Pedro, y es evidente porque solamente ayer, por poco, le descuentan un minuto. Es decir, ayer ya líder debió ser Rodríguez, lastimosamente para él. Tuvo algo de piernas. Ben O'Connor pegó unas aceleradas al final que usted no tiene idea para poder lucir un día más la camiseta. Tremendo esfuerzo para un día más. La pelea con Rodríguez terminó porque ya sabemos que hoy día es lo más probable que sea el líder. Ahora viene la pelea. Excepto algún accidente o alguna dificultad o cayó con COVID, porque usted sabe tantas cosas. Pero, le digo, me dio mucha tristeza el tema de Bud Banar. El día de ayer tuvo un accidente muy desagradable. Vi las imágenes por respeto a la audiencia, no las publicamos. Y, precisamente, la pierna totalmente destrozada, su rodilla. Y, yo me imagino que con eso, incluso, va a perderse los campeonatos mundiales. En un descenso, es el accidente que tuvo Wilman Ayer, que ya no estará en los campeonatos europeos que empiezan este 14. Difícilmente, mi querido Pedro. Ahí están las camisetas. Se mantienen así un día más de líder Ben O'Connor, del Decathlon AG2R, la Mundial. Más que pagado los auspicios. Imagínese usted, quienes auspiciaron a este club. Más que pagado los auspicios, ha estado sobre los 10 días como líder. Entonces, ahí, Kevin Groves asciende y prácticamente toma la jersey de los puntos, mi querido Pedro. Y Jane Vine, también, por el abandono, toma la camiseta de los puntos, la camiseta de la montaña. ¿Sabe qué dijo Jane Vine? No me hubiese gustado, con sinceridad, tomar esta camiseta en estas condiciones. Me gusta ganarla peleando. Carlito Rodríguez volvió a tomar la camiseta blanca de los jóvenes. ¿Y quién fue el hombre de la jornada, mi querido Pedro? El mejor o el ganador, Marc Soler, del UAE Team Emirates. El mismo equipo sigue siendo el mejor, jornada tras jornada. Y el más combativo, pues Marc Soler, en esta etapa número 16. Y ya vamos a ver el rostro en las siguientes fotografías de estos, por ejemplo, del dueño de la montaña y de los puntos. No están contentos, precisamente. Claro. Ben O'Connor, con una risita que realmente no me termina de convencer. Sabe que se le acabó el periplo. Sí. Porque pese a que tuvo sobre los cuatro minutos, difícilmente pelear ese resultado. Un Richard Carapaz, con ese resultado, no le ganaba. No, con cinco minutos. No le ganaba con ese resultado. En todo caso, ahí están las cosas, mi querido Pedro Castro. Bueno, este sí está bien sonriente. Ah, no, no. Me hablaba del verde. Y no es precisamente Budanar. Aquí se han equivocado. Sí, sí. Es Vine. Claro. Ahí se equivocó la producción. Claro. Y mire usted, acá, tampoco es Budanar. No, no, él es Groff. Vea, Budanar, dice, también se han equivocado. Sí, 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 vea, hasta las mejores familias. Va a tener que hablar con la producción. Y acá, por lo menos aquí se han puesto bien, Carlos Rodríguez. Así es, en esta lucha con Lipowich, están turnándose este mailiot. Y en el tema de Ben O'Connor, pues, lo que tiene que hacer es quedarse en el podio. Porque ya, imagina, ahí el que va a tener que luchar es Richard Carapaz. Claro, y la tiene bastante difícil, porque, le digo algo, está con buenas piernas, Henry Mas, que sería la posible víctima. Pero no, no ha podido. Vamos a ver qué pasa. En todo caso, la locomotora está prácticamente con los leños puestos. Rum, 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 rum. Vea eso. Está dando muy buenas críticas. Vea ese rostro. Claro. Y el Education está muy contento con lo que ha hecho Richard Carapaz. Usted sabe que antes de Richard, este equipo por ahí ganaba una o dos etapas, pero no era protagonista. No pasaba absolutamente nada. Estas son algunas imágenes que la producción, como siempre, nos trae lindas tomas de lo que es la lucha titánica de estos deportistas. Porque parecería fácil, pero no lo es fácil. Aquí, Ben O'Connor, Richard Carapaz, acá Henry Mas, mire usted, mordiéndose los dientes, prácticamente apretando todo, porque en definitiva la subida siempre es dura. Ahí está Bud Banar, mire usted la rodilla. Sí. Prácticamente lastimada, pero la decisión que tomaron es, mi querido Pedro, que lastimosamente no puede continuar. En todo caso, mi querido Pedro, déjeme decirle que hay mucha emoción en la gente por lo que ha hecho Richard Carapaz hasta ahora. Y como usted dice, el propio club Education First debe estar más que contento por lo que le ha dado este ciclista. Desde que llegó, a pesar de que tuvo un año, acuérdense, el Tour de Francia se cayó y ya no pudo continuar. Pero en lo que ha hecho, desde que ya se subió a la bicicleta, un ciclista que va a ser renovado de forma inmediata, de eso estamos. Indudablemente, más que pagado y con creces, vea. Ahí está. Hasta yo me he fascinado con esto de Education First, que ya quiero mandar a mis hijos a estudiar allá el inglés, vea. Ya se vendió, a usted le vendieron la publicidad. ¿Y sabe qué? No es barato, mi querido Pedro. Bueno, debe ser bueno, ¿no? Estuve consultando. No, le cuento aquí. A ver. No es barato. Un cursito de inglés, escúcheme bien, de cuatro meses y medio, cinco meses y medio, puede ser en Canadá, más o menos cuesta unos, ¿qué le diré? ¿15 mil dólares? 15 mil dólares. Y eso es el curso, aparte tiene que pagar los pasajes aéreos y la manutención para que su hijo pueda ya alimentarse a mediodía porque no alcanzan a regresar a la casa. Ya. Y aparte de eso, también, déjeme decirle que tiene que pagar los buses, las actividades adicionales, me dijeron más o menos 500 dolaritos adicionales por mes, para que usted vea. Entonces, ¿cuántos alumnos en el mundo habrán optado por ello? Habrán otros que se quedarán a lo lejos solo mirando, mirando los toros desde lejos. Bueno, tal vez, bueno, sabemos que hay gente que sí tiene su dinero y que... No, pero ni así, pues mi querido Pedro, es harto dinero, para gente con plata nomás. Sí, pero en todo caso, empezamos hablando de cómo la marca se ha ido posicionando y... Claro, verá, las ayullas son baratas ahí en la tacunga, vamos a hacer un paseíto a la tacunga nomás, no queda otra. Vea, ahí está, Bud Banar, también en escena, lindas imágenes, mi querido Pedro. Es lo que deja el ciclismo y por lo cual nosotros también, aparte del fútbol y de los otros deportes, pues también somos apasionados. Dígame una cosa, ¿dónde le nació la pasión por el ciclismo, mi querido Pedro? En mi regreso aquí a Megastación, nosotros llegamos, recuerdo, el año no recuerdo, pero después de dos meses había la cena navideña y terminada la cena, nos habíamos comido algo muy grasoso, muy alimentado, o sea, quedamos bien alimentados, ¿no? Entonces usted dijo, como que hay que bajar esta grasita, ¿no? Vámonos al Carmen, en bicicleta, imagínese yo a Carmen en bicicleta, decía, nos quedamos viendo con Paul Vigialta, ya vamos, vamos, decimos. Eso fue un día miércoles y ya por ahí el día viernes, el licenciado nos llamó, bueno, quedamos en irnos. Le tomé la lección y ¿qué pasó? Sí, licenciado, pero lo que pasa es que yo no tengo bicicleta, no importa, aquí nosotros le damos, yo tengo bicicleta y Guillermo. O sea, ¿cómo es capaz? No había, y yo le soy sincero, no, no, no tenía la intención de ir. No. Entonces, como usted siempre a veces es insistente en algunos temas, dijo, no, no, no te preocupes, yo le presto a Paul y Guillermo te va a prestar una, entonces no nos quedó de otra. Ya ni cómo echarse para atrás. Sí, pero cuando, yo había tenido una experiencia previa cuando fue aquí el campeonato o los Juegos. Usted representó a Santo Domingo, pues. Sí, y tuve la mala experiencia para mí porque vinieron los representantes del Carchi, que eran muy buenos ciclistas. Sí. Y yo traté. Ni para los chochos. Claro, y salimos desde la Orangine y yo decía, vamos, yo me pego a estos señores y me pegué, obviamente, pero solo llegué hasta la entrada a San Jacinto y se me quemaron las piernas. Entonces yo decía, a ver, nos invitan al Carmen. Sí, hacia San Jacinto, al 9 no alcancé, imagínese. Pero cuando salimos fuimos despacio, obviamente ustedes sabían que nosotros no teníamos la experiencia y fuimos. Y el retorno fue en vehículo, pues. Exacto, entonces cuando yo llegué al Carmen. Y además allá se les recibió con un delicioso batido. Sí, entonces cuando llegué al Carmen dije, estuvo chévere, hicimos 38 kilómetros y de ahí empezó, ya me compré la bicicleta con una buena relación y hasta ahora, bueno, el tema de la delincuencia nos ha frenado un poco. Claro, y le digo una cosa, Pedro, ¿alguna vez imaginó usted hacer lo que hizo en ciclismo con nosotros? Por ejemplo, salir de Santo Domingo, ir a la Concordia, subir a Monterrey, llegar a Puerto Nuevo, avanzar hasta el Carmen y retornarse. No, jamás. Claro. Son 103 kilómetros. ¿Usted fue a Pedernales con nosotros o no? No, no. No, no fue a Pedernales. A Loac, si no. ¿Qué fue lo más largo que hizo? Los 103 kilómetros, el perímetro de... Claro, y luego usted ascendió con nosotros a Loac, y recordará usted, mi querido Pedro, que al inicio empecé dándole cátedra de ciclismo, pero al final, por ya mi nivel de obesidad y abandono al ciclismo por los accidentes que tuve, usted terminó dando de cátedra. Usted recordará que usted llegó adelante y yo llegué y tras mío, don Paul Villalta, que se subió en la camioneta. Sí, don Paul quedó ahí en la Y. Claro, claro, pero yo llegué, yo llegué. No, usted sí llegó, claro. Entonces, le digo algo, ¿sabe qué? El ciclismo es eso, el ciclismo es salud. Justamente conversaba con el director de medicina deportiva y diría yo de... porque no es traumatología, es fisioterapia en el hospital del IES. Yo le decía, oiga, me duelen un poquito las rodillas, me dice, es que primero te has subido de peso, segundo, no estás haciendo la bicicleta. Tú no puedes trotar y no debes caminar tampoco mucho porque los meñiscos sufren un golpe ahí permanente. Por ejemplo, usted recordará la historia de Jefferson Pérez, a él le tocó retirarse precisamente porque sus meñiscos no daban más. Entonces, yo le digo, pero si me sube la bicicleta y estoy ahí friccionando todos los días va a ser peor. Me dijo, no, tienes que hacer aunque sea la bicicleta estática en casa. Si hay inseguridad, haga la bicicleta en casa y vas a ver cómo quemas grasa, por un lado, y dos, vas a ayudar a que tus rodillas se mantengan muy bien. Entonces, mi querido Pedro, si no estamos saliendo con la frecuencia que lo hacíamos antes, aunque sea en casa, y le digo que estas últimas salidas interesantes con nuestro distinguido amigo Gonzalito Yepes han sido bonitas, reconfortantes, y un bonito paseo porque ya lo nuestro es recreativo, no es competicional. Yo la última competencia que participé fue en Puerto Limón y gané la categoría... Élite. No, 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 en élite quedó primero Henry Castro, segundo Guillermo Hernán Salazar. Usted verá cuántos ciclistas participaron, no había más de seis, y de ellos, pues los élites, entre comillas, era Salazar, uno, pero el verdadero élite era Henry Castro, y allí vinieron comadreando mientras el resto intentaba, y en el caso mío yo sí me tuve que batir ahí con algunos de los ciclistas. Así estuvo fuerte la suya. Claro, claro, pero le digo algo, esto no se debe perder, mi querido Pedro, esto es una magia el ciclismo. Es decir, últimamente no ha vuelto a salir, Pedro. No, no hemos tenido la oportunidad, y de hecho estamos esperando una vez más el llamado de nuestro compañero periodista, Gonzalo Yepes, que tenía ya lista, si no me equivoco, en este mes de septiembre, la tercera salida del grupo de los periodistas deportivos, o me parece que son de la rama del periodismo en cualquiera de sus sentidos. Hemos hecho dos, la primera fue hasta el poblado de Nuevo Israel, y después llegamos hasta San Pedro de Laurel. Está pendiente una tercera, y nosotros estamos, bueno, a la expectativa, porque ya en la segunda, que fuimos a San Pedro de Laurel, también se pudo conseguir algo importante, que es un poco de resguardo, en este caso nos ha acompañado el cuerpo de bomberos, y también algunos agentes, porque en estas vías angostas se necesita también. Claro, sin querer salirnos del tema central, mire, ahí está la imagen, esto es en Puerto Limón, mire usted con quienes me tuve que batir yo. Estos señores pedalean duro allá. Oiga, había un señor del cuerpo de bomberos, que realmente durísimo, y yo recuerdo que ya allí en la competencia, por ejemplo, don Henry Castro y Roberto Rea, que en paz descanse, usted va a ver cómo llegan ellos en la competencia, ¿no? Justamente, aquí vamos a tratar de mirarlos, cuando ya ellos estaban justamente por pasar por este sitio, acompañados y escoltados por la policía. ¿Quién lidera esa categoría? Henry Castro. Es Henry Castro. Luego vemos, precisamente me parece a Roberto Rea, también. Ahí está Roberto Rea, y luego la presencia, más o menos unos diez minutos después, Guillermo Hernán Salazar. Práticamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, lo que pasa es lo siguiente, de que, le cuento algo, se organizó bien bonito el tema, entonces, Roberto Rea es un ciclista de élite, o era un ciclista de élite y profesional, pues, ¿no? Entonces le dijeron, a ver, hay cien dólares para el primero. Tremendo premio. Hay ciento, ciento cincuenta dólares para el primero. Y hay, este, a ver, no, creo que era cien dólares para el primero. No, para élite era ciento cincuenta dólares para el primero, y era, creo que cien para el segundo. Y ochenta para el tercero, por lo general es así. Claro. Entonces, quien invitó a la competencia era don Guillermo Hernán Salazar. Le voy a contar esta infidencia. Entonces, dice, hermano, vámonos a Puerto Limón. Ahí está para recoger esos premios en carretilla, dijo él. Bueno, y andábamos más o menos fibrita. Digo, bueno, vamos. Y nos fuimos. Entonces, estando allá, aparece Henry Castro, que era invitado nuestro, y cuando, ¡pah!, va apareciendo Roberto Rea, ya va apareciendo Churro, se jodió la cosa, pues. Entonces, se llegó a un acuerdo, me comenta Guillermo que se llegó a un acuerdo, y dijo, a ver, Henry, usted va en primera, en categoría élite, y yo voy en categoría élite. Entonces, ahí vamos a disputar el primero y segundo lugar. Serían ciento cincuenta para usted, cien para mí. Señor Rea, usted se va a la categoría de máster A. Ya, claro. Ahí, hay cien dolaritos más. Y es que era evidente que en la élite de ley iba a sacar cien dólares, porque no le iba a ganar a Henry Castro. Henry Castro, claro. Entonces, dijo, bueno, y usted, señor Silva, yo me voy con el resto, pues. Ve que fue una categoría abierta. Y en realidad, les digo con sinceridad, ellos la tuvieron a banca. Pero a mí sí me costó. No, a mí me costó muela, pues vea. La categoría abierta, imagínese. No, este, estaba, lo mío sí fue, le digo, realmente complejo. Y de alguna forma, este, hay aquí algunas imágenes que le quiero compartir, si al irme del tema central, oiga, decía yo, aquí están, por ejemplo, miren, el paso de otros de los ciclistas. Otro de los ciclistas haciendo su paso, realmente dándole su énfasis, su emotividad de esta competencia con motivo de las fiestas de la parroquia Puerto Limón. Lo que pasa es que la condición física allí estaba sumamente mejor, pues, mi querido Pedro. Sí, estamos hablando de un par de años, unos tres años o más también, ¿no? Y luego vino ya la premiación de las diferentes categorías. Y, por ejemplo, hubo la premiación, por ejemplo, de la categoría infantil, ¿no es cierto? En aquel entonces hubo la premiación de la categoría para los más jovencitos, ¿no es cierto? Juveniles. Juveniles. Después vino la categoría senior también allí, mire, ahí en la categoría senior, ahí está don Roberto Rea, que se alzaron con los premios allí, y luego vino la categoría máster. Entonces, en la máster, allí es donde yo, mi querido Pedro, gané el primer lugar. Vamos a reiterar para que vea que no es mentira, vea. A ver, vamos a hacer un punto de momento a Marco Maguiar Silva, primer lugar. Vuelvo el aplauso al representante de Radio de la Estación. Segundo lugar, a Félix Solorza, representante del cuerpo de bomberos de Santo Domingo. Y luego venía la categoría de los profesionales, ¿no? Entonces, ahí estaban los profesionales. ¡Premiación! El primer lugar a Henry Castro. ¡Fuerte los aplausos! Cada día es el primer lugar, el primer lugar. Y también en Radio Vega, la que se pega. Así es. Ha sido el presidente de hoy, también Guillermo Salazar. Segundo lugar, la categoría profesionales. Oiga, entonces, viene la presidenta del GAT Parroquial, doña Lady, le digo, oiga, doña Lady, hará por la competencia de ciclismo. No, interesante, mi querido Pedro. Muy bonito el ciclismo y yo creo que para eso estamos. Hay que seguir impulsando el deporte en todas sus disciplinas. ¿Cuáles son sus expectativas hoy de lo que podría pasar en la siguiente etapa, mi querido Pedro? En primer lugar, hablamos de la Vuelta a España. Etapa diecisiete. Sí, en primer lugar, lo que usted dijo también, me uno en el tema de que Rockling hoy debe ya lucir el jersey rojo. Creo que se está esforzando demasiado Ben O'Connor por algo que es prácticamente un hecho ya que... Lo dijo, lo dijo él y ya yo estoy convencido de que no llegaré con este mailón rojo, dijo a la meta final. Vamos a ver en qué queda, ¿no? ¿Le parece si revisamos la siguiente etapa? Para con eso ya cerrar nuestro bloque noticioso. El día de hoy nos hemos extendido realmente bastante.